Va al centro, yo me apunto, ¿dónde va el arquero Saltillo? ¿A dónde va? El Saltillo lo dio él, ¿por qué no saltó bien? Un Saltillo dio él. Bueno, miren lo que hace el arquero, en primera está el arquero, este no es un partido de campito, ¿eh? De primera mete en el centro y Barbieri mete el gol. No estamos en el campito, no estamos jugando en la quinta, estamos en un partido de primera, miren. ¡Olé! Le reentrega el gol 1-0 a Arsenal.